La llegada del VAR a la Liga MX ha sido un clamor en los últimos meses de parte de todos los actores del Balompié Nacional. Finalmente verá la luz, buscando ayudar al arbitraje a ser más justo. Los clubes del máximo circuito apoyaron para la llegada del Vídeo Assistant Referee, cuyos gastos correrán a cargo de ellos, pues ante la oleada de polémicas semanales, esta tecnología buscará aliviarlas. El VAR solo aplicará en las siguientes jugadas, penales, expulsiones, goles, incidente no visto e identidad errónea. Y solo habrá comunicación entre el árbitro central y los que se encuentren en la unidad de Vídeo para determinar lo que procede. Jugadores y técnicos no podrán exigir la aplicación de esta tecnología. Arturo Bricio Carter estuvo nueve meses implementando el Vídeo Assistant Referee, capacitando exárbitros y en espera de que las próximas jornadas se cumplan con todos los requerimientos para que en la fecha 16 el IFAP certifique a México. Finalmente, el VAR hará su aparición para poner a México a la par de otras ligas a nivel mundial.